¡Suscríbete! Conocí muchos juegos que ahora son clásicos como los que ahora ustedes están viendo en pantalla y muchos otros más. Son juegos que tienen más de 30 años, yo nací en el 96, pero para mí estos juegos nunca pasarán de moda y hasta la fecha me siguen entreteniendo muchísimo. En el año 2000 mi padre compró un Playstation 1, esta fue mi primer consola, eso significó un gran avance en mi vida, me refiero a la solitaria más que nada ya que me enfrasqué más en mi mundo de videojuegos, pero mientras más crecía en vez de madurar, lo único que logré fue enamorarme más de ellos, ellos estaban ahí siempre para mí, tenían tiempo y paciencia conmigo, y me refiero a la paciencia que tienes cuando pierdes y lo intentas una y otra y otra y otra vez. Tiempo después llegó mi nuevo mejor amigo, mi primer Xbox en 2002, otro mundo de muchos juegos nuevos, y como ustedes comprenderán, para mí eran las gráficas y efectos de lo máximo, así como algunos de ustedes ahora se sorprenden de esto, a mi antes me impactaba más ver algo así. Mi última consola fue un Xbox 360 en 2002, empecé a tener más responsabilidades y dejé de jugar un poco, pero ahora estoy de vuelta, por cierto, no olvido mencionar que mi saga favorita es Halo, 1, 2, 3, mi juego favorito, Halo 3 ODST, Halo Reach, 4, 5, Halo Wars, aunque no fueron de mi estilo, por supuesto que estoy esperando Halo Infinite y no me olvido mencionar de los clásicos de las maquinitas, en fin, el propósito de este video es dar la introducción a mi canal, jugaré lo que me de la gana y lo compartiré con ustedes, ya que apenas hasta estas fechas yo tengo la oportunidad de hacerlo, así que siéntanse bienvenidos para recordar su infancia, crear una nueva, o simplemente pasar el rato con nuevos juegos, como les repito, no soy don experto, pero amo los videojuegos, tal vez sea Mutuo y ellos a mi también, pero en fin, que empiece el juego.